Apoyada firmemente sobre macizos torcones invitando a los campeones suavecito y reluciente como durmiendo la siesta a la ojo en la tienda hay una vara en la hacienda pa' toquear el día de fiesta hay una vara en la hacienda pa' toquear el día de fiesta amarra esa lleva lucho, afirma la vienda blanca que no te la muevas mucho, aunque le pongan palanca aunque le pongan palanca amarra esa lleva lucho cuando mi taita se llega a esa vara a toquear si alguno quiere trampear, la vida entera se juega y al tramarse a los pencasos, le lanza su palabrote le hace humear el espinazo con la argolla del chicote amarra esa lleva lucho, afirma la vienda blanca que no te la muevas mucho, aunque le pongan palanca aunque le pongan palanca amarra esa lleva lucho lindo es en las toqueaduras los caballos forcequeando los ginetes gritando el lengua chilena pura y después en las ramadas bailan cuecas con adorno el viento trae del horno sabrosa olora empanada amarra esa lleva lucho amarra esa lleva lucho afirma la vienda blanca que no te la muevas mucho aunque le pongan palanca aunque le pongan palanca amarra esa lleva lucho amarra esa lleva lucho Clara A. L. da唉orn para ellos